Daniel Cravatín, felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 1. Comenta un poco las sensaciones de este triunfo parcial. Bueno, muchísimas gracias. Linda serie, pudimos avanzar desde el principio. Yo creo que la alargada fue fundamental, de alargar sexto y quedar cuarto ahí después de la 1, que me la jugué por afuera. Así que bien, después se paró el auto de cazada y quedó en plena 1. Y bueno, encontramos el hueco para adentro y de ahí en más empezó a hacer una diferencia. Pensando un poco en lo que fue el ritmo del auto, ¿qué conclusiones te deja lo que fue esta serie? Ahora tranquilo, veníamos con una falla desde ayer. Ayer la verdad nos volvió locos una falla y hoy en Clasifica seguía, pero mucho más de minorada. Y bueno, para ahora en el momento justo la pudimos solucionar del todo y apareció el auto. Es un escenario en el cual siempre te ha caído muy bien. ¿Cómo crees que puede llegar a ser la final de mañana con la herramienta que hoy se presentó? Creo que va a ser muy peleada. Estoy perdiendo un poquito con el motor, así que trataremos de hacer una diferencia y si no la podremos hacer tendremos que ir con quien se nos dé. Y bueno, tratar de hacer una carrera limpia que es lo más lindo. Salió una serie espectacular con todos, así que muy contento. Daniel, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en la barría. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a todos los oficiantes, a toda la gente de La Peña, a mi viejo, a Pancho, a Nico, a Martín, a Dieguito Mangieri, a Darío Manzur, que anoche logramos hasta las 2 de la mañana y bueno, hoy por lo menos pudimos regalar una serie. Enrique Ugarte, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 1. La batería más rápida, así que mañana largando adelante. Qué bueno, bueno, muy contento, no sabía lo que era la serie más rápida, así que mérito del equipo. Del laburo, tengo un gran auto, lo teníamos en la primera carrera, lo pudimos demostrar. Y en esta, bueno, ayer estuvimos rápido en entrenamiento, hoy yo no lo aproveché a clasificar. Y bueno, acá está el resultado en pista, funciona todo muy muy bien, así que de a poquito y trabajando para mañana, como decís vos, largar en la primera fila y bueno, tratar de ganar la carrera, por supuesto, que es lo que todos buscamos y lo que queremos. Bueno, ¿cuál fue la virtud que tuvo el auto en estas 6 vueltas de la serie? Todo, el auto funciona muy bien, tiene un gran ritmo y el motor anda muy bien también. Incluso Emiliano no podía, en chupada no seguirme, así que evidentemente eso habla que el motor anda muy muy bien. Así que nada, es el conjunto y agradecer al equipo y a la gente que viene conmigo que hace que yo esté hoy en pista. Mañana un rival duro para lo que va a ser la primera fila, Daniel Crebatín, un piloto local. ¿Cómo lo encarás más allá de la herramienta que tenés? Y Daniel, sí, como decís vos, piloto local, tiene mucha experiencia en este circuito y va muy rápido, así que creo que la clave está en no pelearnos, ir rápido para adelante, tratar de hacer diferencia y bueno, después de mitad de carrera en adelante, veremos lo que podemos hacer. Enrique, gracias por estar en Mundos Puro y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Olavarría. Gracias a vos por la nota y bueno, déjame agradecer a Adriana Ispuna, a Hamlet Simona, a todo el gran equipo que tengo, a todos los sponsors, nada más que agradecido por el auto que tengo.